¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en RainbowSage Amigos, estamos en directo en mi canal de Twitch llamado CarameloOficial Seré rápido y conciso, ¿vale? Aunque es lo mismo, bueno, no pasa nada Amigos, tendremos drop hasta el día, bueno, hasta el mes que viene prácticamente, ¿vale? Estaré en directo todos estos días, como ya he dicho, en mi canal de Twitch llamado CarameloOficial En fin, cómo se consiguen o cómo puedo acceder a los drops Muy sencillo, antes de empezar, sí que me en mi canal de Twitter o de X, como queréis llamarlo Caramelo barra baja SP, que aquí es donde voy avisando prácticamente todo lo que va pasando y todo eso Tendréis este enlace abajo en la descripción Es un enlace para que tú puedas vincular tu cuenta de Twitch con la cuenta de Ubisoft ¿Vale? Así tanto... bueno, vamos a hacerlo prácticamente, lo vemos todo Vale, vamos a empezar Y aquí vas a vincular tu cuenta de PC, de Xbox o de Play, las tres en este caso, o la que tú tengas Y la vas a vincular con la cuenta de Twitch con la que tú vas a empezar a verme, ¿vale? Con la que vas a verme En el momento que ya tengas todo esto, simplemente te pones a verme las horas que sean necesarias Y listo ¿Cuántas son las horas necesarias para verme? Lo tenemos justamente por aquí, en este enlace que también tendréis, que es el de inventario ¿Vale? Y después acceder a los drops que hayas recibido desde los juegos correspondientes Como en este caso, hasta el día 17 vas a poder conseguir dos Alpha Pack 10 por cada cuatro horas Hasta el día 24 vas a poder conseguir otros dos y así, ¿vale? Podéis ver aquí todas las fechas y todo De hecho, si os ponéis con el cursor encima, ¿vale? Bueno, ahí está Si os ponéis con el cursor encima de la siguiente recompensa, os dice Esta recompensa empezará el día 17 y acabará el día 24, ¿vale? Lo he dicho, vamos a estar todos estos días en vivo y en directo Y no lo tienes mucho más, ¿vale? No hay mucho más que decir, así que os dejaré ahora una partida de fondo Y poco más ¿Vale, amiguitos? Amigos, sin más Espero que os haya gustado mucho este videíto Aunque os va a gustar más la partida que viene ahora Y nada, ¿vale? Vinculáis vuestra cuenta de Ubisoft Ya sea de Play, de Xbox o de PC Con vuestra cuenta de Twitch Os ponéis a verme en Twitch cuando esté en directo Que voy a estar prácticamente 24 horas a la semana Toda la semana, todos los días Hasta que se acabe prácticamente O eso espero en principio Y luego, para saber qué porcentaje llevas Pues lo tienes aquí, ¿vale? Por ejemplo, mira, yo estoy viendo ahora mismo Bueno, estoy consiguiendo como tal el Drop, ¿vale? En este caso que es la recompensa del Alpha Pack Y estoy viéndolo y me sale aquí, ¿vale? Me va por porcentaje, ¿vale? Y nada más Amigos, ¡adiós! Voy a dar una afuera Acá en azules Azules, ¿vito? Sí, sí, sí Cuidado, Flor con principales Ryan, cubríme No, no puedo No, yo también Voy ¿Lo tenés a izquierda? Qué bueno No me da cuenta No escucha nada, tío Qué pena Andá, se vaya claro, Ryan Tipo de Voy Estoy solo, estoy solo Qué pena, tío No me da cuenta, coño Pero no se ha escuchado Qué bueno No se le ha escuchado, gente Afuera ahí vino, estoy uno, ¿eh? Vale Tengo dos conmigo, ¿vale? Ok Solo hay uno fuera Las manas, verosas Buenas Vale, muerto uno fuera con sedas Vale, nada Estamos intentables, ¿eh? Entró Afuera de vinos Vale Uy, Flor de la Vaca Ahora Me muté mientras, ¿vale? Gente, porque no se ha escuchado absolutamente nada Pues si lo había escuchado algo Está ahí, ¿verdad? No se ha movido Vale Bueno, salió más por ahí, ¿lo qué? Pues no saco, ¿no? Uy Ay, Dios mío En la puerta Uy, le he fallado todo Qué malo soy Son vuestros amigos, ¿no? Por qué que pasen ¿Entró? ¿Conquisto? Bueno Literalmente lo tenía todo para mí Pero soy ahora mismo Jolimbo En la época de... En la época de Netflix Bueno Y, pero, ¿no? Muchísimas gracias a el cubano Dice Extraño tus antiguos vídeos Joder Pues míratelo, la verdad Están ahí Eso no puedo decir nada Y luego, por ejemplo Dice ¿Para cuándo tus charas en el juego? En principio No tengo char No tendría muleta Hasta que no... Hasta que deje de estar con Eneba ¿Vale? Y de momento Por mi parte No hay intenciones de dejarlo Vale Es que, ¿me estáis fallado? Todo, ¿eh? Todo lo fallable Lo he fallado Ah, que fueron dos Ah, se ha mido dos Wow Sí Uno, no le dé tiempo O sea, uno fue al principio Y otro después de morir Que creo que será Fue mi Podés poner una aquí si querés Perdón Chobolas, mira Flor Vos abrí rotaciones Vale ¿Dónde vas a poner a todos? Mira Flor ¿Lo tienes pensadas? Una acá en la oficina Ahí está Una ahí Vale, perfecto Sí, sí Se ha puesto eso Para ahí Sí, pero eso Ah, que soy cabera No me he dado cuenta Tú Pues nada Soy cabera Dice Yo recuerdo el día Que compré el juego Fui directo a YouTube Y busqué guías Así conocí a Caramelo Así como me conocí a mucha gente Tendría que cerrar eso Pero no me apetece La primera vida que vi Tucha fue la de montaña Uh, es que esa fe Esa cara bastante guapa Me gustan mucho los resultados La verdad Pero sí Sí, sí fue el primer video Estoy escuchando algo aquí Tío Ventana de baños No pueden ser guardan de allí Pero bueno Están por las ventanas Ah, con otro Ah, claro Que no están Hay uno más fuera, eh, Carola Sí Sí Fuera, ¿verdad? Sí, sí Está haciendo rappel en techo Sube Ay, coño Joder Es que esto Joder Me he pedido a matarlo, tío No sé si está aquí o está Está acá En esta ventana Acá, vale No, se me ha pegado, tío Joder Acá se enoja Es tío Ah, pero no quiere matarlo Joder, pues me ha matado tú Por favor Le he pegado un disparito Claro, le he pegado un disparo Apuntando Que las balas son mucho más precisas En la ventana hay alambre, sí, vale Si salta, entra hasta la puerta Ok Va para el jacuzzi, ¿vale? Por la ventana del jacuzzi, seguro Sí, la ventana del jacuzzi, va a entrar ¿La de piano? De nada, piano Esa es, piano Bombia baños de Raiden Dejala esa Sale por la ventana, Raiden Échale el huevo Échale el huevo, no pasa nada Entra piano, piano Cuida piano, vale A tu derecha, arriba Esa es Literalmente dice Piano Hasta seguido Sale arriba de la ventana Literal El pin fue eso Sí, sí, claro No, pero es posible, ¿eh? Porque parece una coña Pero Discord tiene un pequeño delay también Sí, sí Por ejemplo, mira Y se hace muy evidente Cuando nos ponemos a cantar una canción todos juntos Por ejemplo Mira, ahora voy a hacer Voy a contar del 1 al 10, ¿vale? Y vosotros seguidme, ¿vale? En plan Me voy a decir yo 1, 2 y voy a decirlo vosotros Vale, venga 1, 2, 3, 4 ¿Ves? O sea, hay un segundo O sea, cuando yo le he hecho el 1, el 2, el 3 Solo le he dicho para el 2 Yo le dije al mismo tiempo que vos el 3 Cuando me lo escuché ¿Ah, sí? Sí Pues yo lo escuché Ah, claro, pero yo Claro, tú lo escuchaste Sí, pero me refiero Tú lo escuchaste Ay, no, mira No, no, no Tú lo escuchaste Pero cuando tú le dijiste Yo lo escuché cuando yo le dije el 4 Claro No sé para qué me cojo caballero Tampoco, tío No, me quedo, me quedo arriba No, ya me quedo arriba Ok A alguien le falta el chaleco A mí, como siempre Voy para ti Voy, voy para abajo Voy a coger eso Ay, que me muero, corre Da un poco de mierda, eh Que hasta hayan ido dos personas Pero bueno Eso es ventana, ¿verdad? Pues la han tirado fuera por la cara, ¿no? Venga, ahora conmigo Arriba voy contigo No, abajo, abajo Nos tiramos, eh, Flor A mí me da igual, ¿eh? Bueno ¿Sí? Sí, sí Venga, tú primero Voy, ¿ahora? No, ahora, nada Que estamos Para adentro Está muy tranquilo Estamos tranquilitos Ven, mira ahí Mientras cámara Si, abrenme aquella ventana Misa Vale Pues no hay nadie En las ventanas No no veo a nadie Uy Abrieron Algo acá No, no veo nada En cámaras, ¿eh? No Un principal Se murió ¿Cómo se nota que tengo Vale, principal Otra ventana principal Uno principal ¿Está ese? Quieto, quieto, quieto Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¡Ajuril! Muy parecido Disparado Se ha dado un octavo Lo digo, sí, era eso Bien, chavales Es que es una mierda, gente Desde la ronda Uno Nada más que tres personas Es una mierda, tío Sí Correcto Es una mierda Es una mierda Vale, hacemos un ruseo Sí Pero muy agresivo Bueno Venga Bueno, falta ya Para que den mucho asco Alguien un lío Y ya es como Ahora sí Ahí ya está Imagínate ¿Qué queremos a Maru? A mí me da igual No te preocupes Yo con un Bleach Me veo guarro igualmente Imagínate Estar tres en defensa ¿Vale? Y perdiendo tres cero Y que tú rosé Un lío Un Bleach Una finca Una doca Una maru Y en fin Y digas Hola por las tardes Aquí tengo el culo Adelante Sí, no, no Fue detrás Va bien todos Si no Hay que ver si ellos están con trampas También Esas todos Sí, ellos son hackers Todos ahora Es que encima No podemos quedar mal, ¿eh? A ver Vale, tenemos un Rook Vale, de momento bien Un Frost Vale Bueno Bueno, en verdad Yo no había droneado Una mierda Vamos a ir todo Mira, vamos Hay una mira, ya está ¿A dónde pone la mira? Vale Van a estar defendiendo Para otro lado Vamos a hacer una cosa Vamos a ir todos Desde trofeos, ¿vale? Desde trofeos Entramos por abajo Raiden Tú quédate en la ventana Hasta que yo te diga, ¿vale? O sea, tú no entres todavía Vale Tú vas a ser avanzadilla Yo, capitán, ¿qué hago? Tú, todo conmigo Todo conmigo Vale, tú ahí Aguanta, vale, Raiden Aguanta Atentos que se viene Otra jugada magistral, ¿vale? Atentos Vale, todos aquí Venga Tengo el coso este Vale, pues Gone, pa'lante Adelante Aguanta Dale, Leon Llama a Doca Adelante, Raiden Bueno Sí, sí, llame Uno conmigo Vamos Uno fuera Rematadlo si queréis Vale No, pues sí, vamos a plantar A ver qué hacen los pobres Bueno, si queréis matar, vale Vale, planten, planten, plantenlo Nada, tremendo Más, más Nada, tremendo En fin Problemas Soluciones Que estaban solo tres Y ya hemos usado ellos No pasa nada No, Raiden lo ha hecho muy bien Toma, toma Pimba, pimba Sí, encima le pone Gigi ¿Sabes? Ahí en plan No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes Es el último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes